A todas las monaristas, de producción de grado, mañana 8 y 20, la movilidad va a estar aquí esperando la puerta del colegio. Primero multiplicamos las unidades, 2 por 2, 4. De ahí multiplicamos las partes externas de los números, 3 por 2, 6. Y las del medio, 2 por 2, 4. Al tener las respuestas de ambos, comenzamos a sumar 6 más 4, 10. Y subimos un número en nuestra mente. Luego multiplicamos las decenas, 3 por 2, 6. Y más 1, 7. Y así obtenemos la respuesta. Muy bien, gracias.